Saben ustedes que hubo elecciones de medio término, elecciones legislativas en los Estados Unidos de América y así como uno mira con atención lo que sucede en Brasil, también mira con atención o debe mirar con atención lo que sucede en la mayor potencia capitalista. Me parece que, y sobre todo con gran influencia en el mundo occidental, alguno dirá declinando en el resto, pero todavía Estados Unidos sigue siendo la hegemonía mundial, en crisis, en retroceso, pero lo que sucede allí impacta en el resto del mundo, eso seguro. Y el título editorial de hoy está vinculado a lo que sucedió allí porque uno podría decir que en Estados Unidos perdió Macri y perdió Bullrich, Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque se preveía que iba a haber un gran voto a favor de los candidatos trumpistas. Y el trumpismo ha sido el gran derrotado. El gran derrotado tanto por los demócratas como también por los republicanos que en un punto se quieren diferenciar de Trump. En esto, esa ola roja que se prevía no se dio. No se dio. El resultado final muestra una gran paridad. Va a seguir en paridad el Congreso del Capitolio de los Estados Unidos, repartido entre demócratas y republicanos. Prácticamente no hubo allí gran modificación, pero el que respiró fue Joe Biden porque el presidente demócrata tiene índices de aprobación muy, muy, muy bajos y se les pronosticaba una gran derrota. Por lo tanto, tenía de aquí al resto de su mandato grandes problemas y es que se confirmaban esos vaticinios. No se confirmaron. Así que Biden esto lo festejó como una victoria. Se pueden ver fotos de él hoy en los diarios. Se pueden ver fotos de él en todos lados con una gran sonrisa. El que está enojado es Donald Trump. Y eso marca el retroceso de cierta ideología. Vamos de vuelta. Primero en Brasil, Bolsonaro perdió la elección. Y ahora en Estados Unidos, Biden puede celebrar que no ha sido desbancado por una ola roja liderada por el trumpismo. El trumpismo presentó candidatos en todos los estados. En algunos en particular, sus candidatos, escuchen bien esto, eran candidatos negacionistas. ¿Qué son los candidatos negacionistas en los Estados Unidos? Los que creen que Biden es presidente por un fraude, por una elección fraudulenta, porque en realidad Trump había ganado. ¿Se acuerdan ustedes de los sucesos del Capitolio? Esta toma del Capitolio, donde incluso estaba un pariente de Bolsonaro, o también allí, es internacional de la derecha, y directamente fueron a esta elección diciendo que si ganaban la elección lo iban a meter preso a Biden, una cosa por el estilo. Gente muy radicalizada, generalmente vinculada a milicias, que son milicias armadas, muy fuertes, sobre todo en el centro de los Estados Unidos, en los estados del centro de los Estados Unidos, no tanto en sus márgenes, tanto en la costa este como en la costa oeste, pero sí en el centro, en el corazón de los Estados Unidos, en el corazón productivo, pero donde muchas veces también está lo más recalcitrante de la derecha estadounidense. Lo cierto es que esos candidatos del trumpismo perdieron la elección. Por eso digo que Patricia Bullrich perdió la elección. Y también digo que los republicanos que esperaban una hora roja también perdieron la elección, y por eso digo que Macri perdió la elección, así como Bolsonaro, perdió la elección en Brasil. Ahora, no todas son rosas. No todas son rosas. Hay algo que desequilibró el escenario electoral, y que fue nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, con hegemonía hoy conservadora, atacó algo que se pensaba indesbancable ya en la realidad de todos los días de los Estados Unidos, que fue el aborto. Esa agenda de derecha, esa agenda de derecha, es la que ha sido derrotada, pero derrotada también a medias. ¿Y por qué digo esto? Hay un personaje que es el que sale victorioso dentro de la derrota en el Partido Republicano. Se llama Ron DeSantis, tiene 44 años, está casado con una ex presentadora de televisión. Fue top gun, es decir, fue piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un grupo de élite de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, combatió en Irak. Muchos lo catalogan como el Trump con cerebro, sobre todo los que critican la tropeza política de Donald Trump, pero que es solo eso lo que le critican, no le critican nada de su ideología o de sus postulaciones o de sus propuestas habituales. Este Ron DeSantis fue un personaje de los que decidió allí en la Florida, en Florida, que no se usara barbijo durante la pandemia, que no se cerraran los comercios durante la pandemia. Tiene como grandes propuestas, o tuvo como dos grandes propuestas, no a la educación sexual, o sea, está prohibido en todo el estado de la Florida hablar de sexo en las escuelas, en los espacios públicos. Dice que esas cosas están reservadas a la familia y al hogar. Y después la otra es que cada 7 de noviembre sí se puede hablar en las escuelas, por obligación, porque el estado de la Florida lo impulsa, un día de reflexión sobre los crímenes del comunismo, donde maestras y maestros tienen que bajar línea contra el comunismo durante al menos dos horas, el 7 de noviembre. Hablame de adoctrinamiento, porque de sexo no se puede hablar, pero sí se puede hablar de anticomunismo. Es una cosa realmente terrible lo de este personaje Rondesantes, que es el que triunfó 60-40 allí en el estado de la Florida, y es el que aparece dentro del partido republicano como quien disputa poder con Donald Trump. Es decir, una cosa es que no hayan festejado del todo y que hayan sido derrotados los trampistas, otra cosa es que la derecha haya retrocedido, sino que por el contrario, parece empoderada en muchos aspectos, sobre todo y fundamentalmente porque ha logrado concitar en el estado de la Florida, es un estado grande, el apoyo para un personaje que es joven y que muchos proyectan ya como futuro candidato a presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué ocurre esto? Alguien me preguntaba, pero ¿por qué está pasando esto en el mundo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, es muy difícil a veces contestar esto sin decir cualquier cosa. Uno escucha realmente, yo soy un gran lector y televidente y escucha de radio, estoy bastante conectado todo el día. Y generalmente lo que hay son pronósticos que tratan de dar alguna respuesta a lo que es un escenario claramente de dudas. O sea, el futuro hoy es imprevisto. Sabemos lo que pasa hoy, no sabemos mucho lo que va a suceder hacia adelante. Sabemos que China en algún momento va a desbancar a los Estados Unidos de la hegemonía mundial. Lo sabemos. No sabemos cuándo va a ocurrir. Y no sabemos de acá hasta ese momento qué es lo que puede pasar. Y tampoco podemos saber qué es lo que va a pasar cuando eso ocurra. Es decir, podemos imaginar. Pero la imaginación generalmente produce o usa como insumo algo del deseo personal. Hay algo del deseo que la imaginación tamiza y produce algún tipo de escenario que es un pronóstico. Dice, bueno, yo creo que va a ir por este lado. En el yo creo que va a ir por este lado, a mí me parece que los Estados Unidos, esto no se dijo acá, está al borde de una guerra civil. Es una sociedad hoy muy polarizada. Les recomiendo un informe que hizo la BBC sobre la guerra civil inminente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el trampismo y la derecha delirante sigue siendo fuerte. Perdieron por ahora, pero siguen siendo muy fuerte. Y en ese ser muy fuertes, su agenda es una agenda totalmente conservadora y reaccionaria, antidemocrática también, que van cambiando el escenario de debate. Y lo ponen cada vez más a la derecha. ¿Sí? Probablemente en la Argentina el año próximo también veamos un escenario muy polarizado. Es lo que ha pasado en Brasil, es lo que pasa en Estados Unidos y muy probablemente pase también aquí en la Argentina. Y habrá que ver entonces cómo se refleja esto acá. Por ahora, por ahora, lo que se ve es un leve retroceso de estos grupos y un avance, si se quiere, de aquellos sectores que todavía creemos en la democracia, en los derechos humanos, en la educación sexual integral, en la pluralidad de voces, todavía estamos ganando. Pero ese todavía no es para siempre. Lo que se tenía que decir se dijo Roberto Caballero y su editorial A buen caballero y buen entendedor.